El Barça va a vender a Usman Dembélé por 50 millones, pero solamente de esos 50 le van a educar 35 millones por una cláusula privada que, bueno, nos acaban de inventar ahora. También tenemos que hablar acerca de cuáles pueden ser los posibles refuerzos que puede fichar el Barça. Habla de Bernardo Silva, hay gente que pide gente de la cantera como la Miña Mal, inclusive suena Joao Félix. Vamos a platicar de absolutamente todo. Intro y empezamos. Hola, gente, ¿cómo están? Sí, sigue la saga de Usman Dembélé. Creo que van a ser días muy intensos. Creo que vamos a hablar muchísimo de Usman Dembélé. Pero bueno, yo creo que van a ser, aunque van a ser días intensos, creo que todo se va a solucionar bastante rápido. Yo creo que una vez que acabe la gira del Barça en Estados Unidos, que acaba hoy en el partido del Milán contra el Barça, yo creo que ya pasarán dos, tres o cuatro días máximo y ya tendremos una resolución del caso de Usman Dembélé. ¿Cuál es la última noticia? Ayer lo platicábamos y decíamos que, oye, ¿sabes qué? Si pasaban las ocho horas restantes, o si pasaba cierto tiempo, Usman Dembélé y la cláusula de Usman Dembélé subía a los 100 millones. Bueno, pues hoy nos damos cuenta que no. Que sí era cierto esa cláusula, pero había otra cláusula privada que decía que si Usman Dembélé avisaba al Barça dentro de este parámetro, entonces ya aplicaba la cláusula bien. Entonces la cláusula sigue siendo de 50 millones. Eso sí, parece ser que el Barça va a ganar más dinero de esos 25 millones del principio que se hablaron. Entonces creo que va a ser un poco más de dinero. Pero al final les voy a ser sincero, yo creo que el fichaje de Usman Dembélé fue un fracaso. Yo creo que el fichaje de Usman Dembélé no fue para nada bueno del Barça. Vimos las estadísticas del otro día. Solamente 40 goles en cuatro años, no, en seis años. Son muy pocos goles. Hay gente que lo compara con Neymar y nada que ver. Vamos a ver ahorita las estadísticas. Los goles de Neymar en el Barça y los goles de Dembélé en el Barça. La realidad es que Neymar fue mucho más decisivo. Cuando se fue Neymar nos dejó 222 millones y ahora aquí Dembélé nos va a dejar absolutamente nada. Entonces vamos a ver y quiero que vean conmigo las estadísticas de Neymar con las de Kylian Mbappé. Neymar-Barça. Solamente porque quiero que vean la gran diferencia, porque es que esto es muy grande y hay mucha gente que dice no, pero es que son iguales. Neymar-Barça-Stats. Y luego vamos a hablar también acerca de los posibles, quiénes son los jugadores que están sonando para el Barça y quiénes son los jugadores más bien no para el Barça. Bueno, sí para el Barça, para el relevo de Usman Dembélé. Entonces vamos a ver rapidísimo, déjenme mover aquí. Ok, entonces vamos a contarle partidos 3. Bueno, ojalá hasta abajo nos venga el total. Bueno, no nos viene el total, pero bueno, partidos van a ver aquí que son 180 y pico. Uf, a ver si nos sale. Quiero ver que nos salga. Bueno, ok, por lo menos tenemos aquí las de Neymar. Quiero que salgan, aquí están. Las estadísticas de Neymar en el Barça. 186, déjenlo, muevo tantito para que lo puedan ver. Perdón, a ver. Ahí va. Y me muevo para acá para que también puedan ver todas las estadísticas. 186 goles, 186 partidos. De esos 186 partidos metió 105 goles y dio 76 asistencias. Son prácticamente, no prácticamente, 181 goles o 181 participaciones de gol en los 186 partidos. Estás hablando que Neymar te deja prácticamente un gol o una asistencia por partido. Es un número muy, pero que muy alto. Todo Neymar, la verdad es que comparar a Neymar con Dembélé es una tontería. Neymar en el Barça la rompió. Neymar en el Barça era un auténtico crack. De verdad que la gente que compara a Donán Dembélé con Neymar, yo no tengo ni idea de dónde sacan estos datos. Y ahora quiero que comparen, por ejemplo, ahora vamos a buscar Dembélé, Barça, Stats. Dembélé. Dembélé, Barça, Stats. Para que vean la diferencia. Para que vean como yo digo, mamita. Mamita. Si es que de verdad, la gente que lo compara no tiene ni idea. Tenemos aquí las cinco temporadas de Leymar en Belé. En la 21-22 solamente jugó 11 partidos. En la 20-21 jugó 44, ahí sí jugó un poco más. En la 19-20 juega nada más 9 partidos. 18-19 juega 42. Y 17-18 juega 24. Lo pagamos 105 millones más variables. Creo que acabó siendo el fichaje por 130. Y luego cuenten. ¿Cuántos goles metió en la temporada pasada? ¿Metió uno? Bueno, creo que ese no está actualizado. Déjenme agarro una estadística que esté actualizada. Y me parece que esta de aquí sí lo está. Son 40 goles y 40 asistencias. Lo que Dios manda en Belén todo el tiempo. Si no saben qué, voy a meterme a Transfer Market. Porque estoy seguro que ahí te lo dice. Entonces, para que vean que la gente que está extrañando. Y no, ¿cómo extrañamos a Neymar? ¿Y cómo extrañamos a Dembélé? Vamos, es que los que nos comparan, para mí, no tienen nada que ver. Vamos a ver, no me deja aquí... Bueno, complicado esto. Pero bueno, son 40 goles y 40 asistencias. Para no serles el cuento largo. Al final, el Barça sí es verdad que es el jugador más determinante que tenemos uno contra uno. Es verdad que es un jugador que es muy bueno en el uno contra uno. Y con Xavi Hernández le estaba levantando su nivel muchísimo. Pero también tranquilidad. Aquí os manden Belén que se vaya, que pague los 25, 35, 20, 30. Veremos cuánto al final le queda al Barça. Veremos cuando se haga oficial este trato. Y ya está. A pensar en el siguiente. Como les platicaba antes, hablando de fichajes, hay dos nombres que están sonando muchísimo. Hay uno que es Joao Félix. Que yo creo y veo muy complicado que el Barça vaya a fichar a Joao Félix. Xavi Hernández no lo quiere. Yo, la verdad, tampoco me convence para lo que quiere jugar Xavi Hernández. Esa posición de Joao Félix. Creo que no va a encajar en el Barça. Y lo mejor creo que no es que no venga. Y creo que al final no va a acabar viniendo. Porque aunque la porta y aunque la junta directiva le guste mucho. Al final el que acaba diciendo este tipo de cosas es Xavi Hernández. Si Xavi dice que no, pues entonces no es no. Entonces a Joao Félix creo que hay que descartarlo. Al que parece ser que es el pedido y Xavi Hernández lo quiere a como de lugares Bernardo Silva. Al final a mí me encantaría que Bernardo Silva venga al Barça. Es un jugadorazo. Es buenísimo. Me encanta la ambición que tiene. Ya sabe perfectamente jugar en el esquema Barça. Lo ha jugado con Pep Guardiola. Ha jugado de extremo izquierdo. Puede jugar en cualquiera de las posiciones. Bernardo Silva la realidad es que es buenísimo como jugador. Va a venir. La verdad no sé. Veo muy complicado. Tema Manchester City que lo deje salir. Tema que el Barça pueda inscribirlo con el férprez financiero que tenemos. Entonces veo muy complicado que por ahí vaya a moverse algo. Entonces por ahí no sé. Por ahí no lo acabo de ver. Otra cosa también es este. Sonó Cancelo y para mí es la idea más inteligente. No es más inteligente pero lo que más me cuadra. Yo creo que lo que tiene que hacer el Barça es apostar por Rafinha y por Ferran de extremos derechos. Yo lo que haría si me preguntaran a mí es. Me traigo a Vito Roque. Que Vito Roque sea el suplente de Lewandowski. Y que por la banda derecha estén Rafinha y Ferran peleando para ver quién juega mejor y quién puede ser el titular. Y aparte también ahí metería un tercero que sería la Min Yamal. La Min que hemos visto que tiene un grandísimo talento. Hemos visto que tiene muchísima calidad. Obviamente solamente tiene 16 años y lo tienes que llevar con calma, con paciencia. No hay que meterle presión y hay que meterle prisa. Entonces yo lo que haría es. Oye hay partido contra un equipo como el Almería, como el Cádiz. Este tipo de equipos que a lo mejor se juegan la parte de abajo de la tabla. Bueno, entonces ahí que juegue la Min Yamal. Que sea un extremo y que sea a lo mejor no de titular. Que sea cambio de Ferran, por ejemplo. Ya que Rafinha va a ser el titular. Bueno, ¿por qué no puede ser la Min Yamal el titular? Y entonces ya ahí metes a Ousmane Dembélé. Digo, perdón, no a Ousmane Dembélé. Metes a la Min Yamal. Ferran como titular y ahí de cambio el bueno de la Min. Entonces creo que ese es el esquema que más me gusta. Como les decía antes, Cancelo suena bastante también. Y es lo que más me gusta y es lo que más suena. Porque yo creo que el titular va a ser Rafinha. Rafinha lo que tiene es que no es un extremo como Dembélé. Rafinha lo que te va a hacer y lo que hace muy bien Rafinha es triangular. Es tocarla con sus amigos, con sus compañeros. Es dar triangulaciones, dar paredes, mover, tocar y moverse. Tiene muy buen pie. Lo que no le puedes pedir a Rafinha es que encare. Lo que no le puedes pedir a Rafinha es que vaya con uno contra uno. Porque la realidad es que no lo tiene. La realidad es que tú le pides a Rafinha el uno contra uno. Y va a perder más balones de los que va a burlar. Y al final no te va a favorecer para nada el estilo de juego de Rafinha. Entonces con Rafinha lo que hay que hacer es ponerle un lateral que vaya a línea de fondo. Que ataque muchísimo. Y entonces que él pueda mandar esos centros. Que él pueda combinar por dentro. Creo que ese es el esquema que está buscando Xavi Hernández. En caso de que Rafinha más bien sea el titular. Si no es que fichan a alguien más. Creo que por ahí es la intención de Xavi. Creo que es lo que están planeando hacer. Y creo que es algo que me parece de maravilla. Creo que es algo que el Barça lo podría hacer muy bien. Es algo que el Barça le encajaría perfectamente. Entonces al final veremos qué acaba pasando. Al final veremos cómo encaja Xavi. Cómo encaja Xavi. Cómo encaja Rafinha en todo esto. Pero yo creo que la idea y lo que más inteligente se me hace. Es que venga Vito Roca ahorita. Y ver si podemos echar Cancelo. O inclusive algún lateral que a lo mejor no lo conozcamos tanto. Un caso que venga un Oriol Romeu por ejemplo. De lateral derecho. Un jugador que a lo mejor no tenía mucho contrato. Que a lo mejor no tenía mucho nombre. Oye pero que al final juega y te cae a la boca. Entonces habrá que ver. A mí si me dijeran opinión personal. A mí me gusta mucho Molina. El lateral del Atlético de Madrid. Que jugó con la selección argentina. Es argentino. Es un lateral que tiene muchísimo ataque. Entonces ojito yo lo buscaría. Oye cómo estás Molina. Bien. Tiene 26 años. Entonces es un jugador bastante atractivo. Creo que acaba de llegar con el Atlético de Madrid. Entonces no va a ser para nada sencillo. Quitártelos de encima. Pero oye. ¿Por qué no buscar ese tipo de jugadores? Es un jugador que puede atacar. Un jugador que puede ir muy bien al ataque. Entonces creo que sería una muy buena opción. Obviamente el titular sería Jules Koundé. Pero un jugador como Molina cuando necesites. Cuando el partido se te atase. Cuando el partido lo necesite romper. Creo que un jugador como él te vendría de maravilla. Pero bueno gente. Ustedes déjenme en los comentarios. ¿Qué le está pareciendo en todo el tema de Cazos Mandembele? ¿Qué le está pareciendo? ¿Le está lo creen muy tedioso? Yo estoy un poquito ya hasta el gorro. Yo quiero que ya. Al final se haga oficial. Que Osmandembele se vaya al PSG. Que a nosotros nos deje en paz. Que a nosotros nos deje seguir mentalizados. Seguir a la gente que amamos al Barça. Que nos deje seguir confiando en el Barça. Lo que sí me duele es que en su momento Osmandembele nos engañó a todos. Se engañó a Xavi. Nos engañó a nosotros. Cuando dijo esas declaraciones de no, no. Yo prefiero ganar una Champions con el Barça que un Mundial con Francia. Bueno. Ya nos dimos cuenta que todo era una auténtica mentira. Pero bueno gente. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.